¿Cómo se llama este caballito? Pancho Pancho, mira Pancho mamita ¿Viste? Que lindo ¿Viste que lindo Pancho? Bueno ya está lista A ver Mira papá y abuelita Abuelita, papá y abuelita Abuelita, papá y abuelita Ya viene la madrugada Se oye el bramar de las vacas En medio de la sabana Los gallos están cantando Cuántate campesinos Corre Mira como corre Vení sin Ha, 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 ha Si ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda!